¡Suscríbete al canal! 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 ocasiones amigos pero tengo que decirles que ustedes están buscando o están pensando en comprarse un overall yo les recomiendo así totalmente les recomiendo que se compren uno en color negro siendo que se le puede sacar un poquito más de provecho y está un poquito más usable yo este overall ya tiene tiempo que me lo compré pero solamente lo he utilizado como para vídeos o para tomarme algunas fotos pero no sé no me animo como para ponérmelo y salir a la calle pero bueno para estarlo usando y adaptarlo a este look lo voy a estar combinando con este suéter en color negro que tengo por acá que me queda bastante oversize este en particular es de pulan b creo que también se los mostré en algún vídeo entonces me voy a estar poniendo el overall con este negro y en la parte de accesorios voy a poner esta cadenita que es un poquito chonky pero esta no tiene nada en la parte de en medio solamente es una cadena chonky siento que va a resaltar bastante bien y bueno los tenis ya no sé si estarles diciendo y diciendo pero ya saben que voy a poner los mismos tenis porque son los únicos que tengo pero si igual en pantalla ustedes van a estar viendo cómo es que me quedó y bueno amigos para este siguiente y último look que bueno este puntillo es inevitable esconder todos los montones de ropa que tengo por aquí pero bueno este va a ser un look bastante monocromático en la parte de arriba me voy a estar poniendo esta camisa de cuello de tortuga en color negro la parte de abajo le pensé si me ponía los pantalones de mezclilla o me ponía estos pantalones chinos que les había mostrado hace unos momentos pero bueno como se me hace un poquito más formal este look me voy a estar yendo por los pantalones chinos pero bueno para complementar me voy a estar poniendo en la parte de arriba esta chaqueta que es de cuadritos negros y blancos beige que bueno este en particular ustedes saben que me gusta muchísimo y es de chanem también está en un vídeo del canal por si quieren ir a verlo pero bueno esta chaqueta me gusta bastante bastante realmente y bueno en la parte de que sobre estén estuve pensando mucho si me ponía la cadena chonky con el candado o la cadenita por sí sola pero bueno ustedes van a estar viendo en pantalla cómo es que me quedó bueno amigos es aquí el vídeo del día de hoy espero que les haya gustado como les digo esta onda de los asterix es algo nuevo para mí es algo lo que apenas me estoy empapando si a ustedes les interesa ver un poquito más de outfits o de alguien que realmente les sabe más porque ese es su estilo propio les recomiendo muchísimo que me pasen al canal de César Gallegos él realmente es el estilo que utiliza en su día a día y él se sabe de pe a pa todos los estilos asterix existen entonces les recomiendo que pasen también por su canal para mí con el simple hecho de que se sienta cómodo y está a la mano yo me lo pongo de esa forma no sigo mucho en si combina o inclusive en si está planchada la ropa yo me la pongo porque siempre ando a las prisas pero bueno si tú quieres empezar a introduirte en ese estilo asterix como yo porque tengo que confesarles que me llama muchísimo la atención y me gusta mucho cómo me ha quedado lo que hay que hacer es empezar a comprar prendas básicas pero inteligentemente pensando en cómo las vas a combinar entre sí y bueno personalmente siento que para este estilo entre más prendas blancas y negras tú tengas vas a poder hacer mejores combinaciones pero bueno yo los invito a que suscriban a mi canal como ya les mencioné es totalmente gratis y yo les agradecería un montón si deciden carter por estos rumbos en pantalla les van a estar apareciendo mis redes sociales porque quieren seguirme también por allá entonces y para presentarles más vídeos de esto yo voy a seguir investigando y empapándome igual en los comentarios acepto todo tipo de sugerencias o algunos tips que ustedes tengan que nos puedan funcionar a todas las personas que vimos el vídeo para poder armar mejores looks los voy a estar leyendo en los comentarios amigos pero bueno por ser más largo este vídeo cuídense un montón muchísimas gracias por ver este y ya bye no